Yo le iba a pasar al encendedor y adivina lo que hizo Bajó así un cuchillo Y me lo puso aquí Me dijo, Flaco, el fondo de la vida Aquí estoy, vivito y coliado Porque de tal manera Amor Lo que pasa es que yo que tenemos permiso para trabajar acá por carabinero hasta que los pillen Pero yo estoy seguro que si llega el carabinero y los detiene el show El amigo ahí, el cerdito, el caballero que anda a la onda pan Y quiere ser un pan pelado Yo estoy seguro que si llega el carabinero el caballero va a decir a él ¿Por qué se lo va a llevar detenido a los chiquillos? Si no están haciendo nada malo, al contrario, no están haciendo reír No están haciendo olvidar de nuestros problemas Si se lo va a llevar detenido a él, si ves a mí también Pues puede estar hasta la señora que está ahí y a mí también Sí, a mí también Sí, a mí también Si, a mí también Si, a mí nos vamos todos cagando presos por hueá Si, a mí en el calabozo y hago el show Paso el duro y no se barranca ni un hueá Si, a mí no me lo conocen, la verdad Hay amigos argentinos que estamos con visita extranjera ¿Hay argentinos, sí o no? Para España ¿De qué parte Argentina, amigo? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Ah, pero Mendoza es chileno ¡No! ¡No! ¡Gracias!